José Maracayo, la Iglesia Católica en República Dominicana definitivamente ha roto con Luis Abinader, con el Presidente de la República. Definitivamente lo ha hecho, repito. Y una muestra palmaria de ello son el sermón de las siete palabras que tuvo lugar en la Catedral Primada de América, el epicentro de la Iglesia Católica en República Dominicana, el lugar simbólico más central e importante que tiene nuestra Iglesia. Allí una serie de sacerdotes, incluyendo un fray y una diácona y una sor, pues pronunciaron discursos incendiarios contra la situación social, de salud, política y económica que está experimentando el país. Y todo tiene como responsabilidad una sola cosa, el gobierno de nuestro país. Todo terminaba en él. Incluyendo cuando uno de los sacerdotes dijo que aquella de las palabras, de las palabras de Jesucristo en la cruz, de las siete palabras, todo está consumado. Uno inclusive dijo, usted piensa y ve su obra de gobierno, Presidente, y dice que todo está consumado, que todo está hecho. Así de lapidario fue. Pero hubo otro que apeló a María, la madre de Jesús, en una alusión a que ese debe ser el feminismo que se debe cultivar. Pero cuando él va desarrollando su discurso, pues habla también de que los evangélicos no tienen la figura de María en su cuerpo, ¿no? O en su cuerpo de trabajo, por así decirlo. Y por lo tanto, María es una atribución, es un activo de la Iglesia Católica. En obvia reprimenda al presidente Abinader por acercarse demasiado a la Iglesia Evangélica. ¿Por qué? Su vicepresidenta, su mujer, que siempre es el activo, ¿no? Raquel Peña, a nivel de los encargos, estuvo por allá, el 1 de enero en la Batalla de la Fe. Pero, una de las primeras frases, de las primeras palabras, uno de los, creo que fue el de la parroquia de Villa Mella, habló de los inmigrantes y habló del trato que se les está dando a los inmigrantes. Otro reclamo al presidente Luis Abinader, que llegó al poder con ese sector progresista que comanda la Iglesia Católica en República Dominicana. Porque no es lo mismo el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez que Monseñor Osoria. Monseñor Osoria viene de un activismo emancipador, es muy diferente a lo ultraconservador y ultraderechista que fue Nicolás de Jesús López Rodríguez. Digo que fue porque está vivo, pero sabemos que no está en sus facultades plenas. ¿Cuáles fueron las consideraciones sobre los inmigrantes? Que estamos siendo muy duros con ellos, que los estamos dejando de lado, que los maltratamos. ¿Entiendes? Con esas consignas, con esas consignas entran en puro conflicto, por lo menos con lo que ha predicado Luis Abinader, que es lo contrario, ¿no? Una política supuestamente dura contra el inmigrante, que al final del día sabemos que no es así. Es pura cosmética, porque dura no es, es todo lo contrario, aquí lo hemos dicho en varias ocasiones. Pero, de todas formas, Abinader se ha hecho el loco con esos temas. Él llegó, como repito, con un sector, con el sector más progresista de la Iglesia Católica, que está comandándola, que son los designios del más progresista de los papas, que es Francisco. El Papa Francisco puso a Francisco Osorio aquí. Fue un designio de él, fue una decisión de él. Y la Iglesia Católica le reclama eso. Pero también le reclaman con el tema penitenciario. Le están dando con todo. Le están dando con todo. Le están dando con todo. Y con justa razón. Con el tema penitenciario. De hecho, uno de esos, el que le tocó hablar de ese tema, decía, La cárcel es un cementerio de hombres vivos, en franca alusión a aquella salsa del Grupo Nietzsche, de los años 90. Un sacerdote, dijo. Un sacerdote. La cárcel es un cementerio de hombres vivos, como la salsa del Grupo Nietzsche. O sea, todo, hubo de todo y para todos. De hecho, me sorprendió, de grata manera, lo digo honestamente, el tema de la privatización de la salud en República Dominicana. Le entraron durísimo al esquema de las ARS. Pero durísimo, José Maracayo. O sea, no era Pedro Botello que estaba hablando ahí. No era un lioso que quería buscar un provecho muy primario. No, 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 no. Muy básico. No, no. Es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica que está reclamando que esta locura, esta masacre al pueblo dominicano sistemático con la salud debe parar. Que debe haber una reforma integral y profunda de la salud en República Dominicana. Y yo no diría reforma. Yo diría una revolución. Eso es lo que debería pasar. Pues eso también criticó la Iglesia Católica en este sermón de las siete palabras. Yo tenía mucho tiempo, es más, te voy a decir algo. En lo que tengo yo viendo, ¿no? El desempeño de la Iglesia Católica y en lo que uno se ha involucrado, ¿no? A nivel del comentario. Yo nunca había visto unas palabras, siete palabras, tan transgresoras, todas. Todas alineadas al malhacer del gobierno. Al malhacer del gobierno y de alguna manera criticando todo lo que se ha hecho en República Dominicana desde 1961 a la caída del chivo para acá. Desde la caída del chivo para acá. Están criticando todo eso. Yo nunca había visto a la Iglesia Católica en esos términos. A veces es bueno estar en crisis, como lo está esta institución, ¿no? En el mundo entero y, claro, en la República Dominicana también, porque pierden adeptos significativamente. Y lo paradójico de eso es que esta posición de la Iglesia Católica ante un presidente que supuestamente tiene unos niveles de popularidad récord en la República Dominicana. Así mismo, así mismo. Es impresionante. Porque hemos visto a la Iglesia Católica siendo muy descendiente con gobernantes que en su momento tuvieron niveles de popularidad muy bajos. El propio Balaguer, por ejemplo. Recuerdo también el primer gobierno de Leónel Fernández. Nunca la Iglesia Católica fue tan frontal. Y lo está haciendo ahora con el presidente que supuestamente tiene unos niveles de aceptación récord en la población dominicana. Solamente eso me recuerda a casos como Chávez. Imagínate tú, Chávez, con unos niveles altísimos de popularidad y con una Iglesia Católica enfrentándolo duramente. Pero es el caso. Es el caso. Es Abinader Chávez. No es Abinader Chávez. Es Abinader con una ideología determinada. Es Abinader con una agenda, con la agenda empresarial. Y una agenda empresarial que se va alejando de un precepto que tiene la Iglesia Católica y que es la consigna de Francisco. Justicia social. Este gobierno no está apelando a la justicia social. Al contrario, se aleja de ella. Y bajo esa consigna llegó al poder Luis Abinader también. Porque recordemos que él es un adepto de las tres causales. Él era adepto de muchísimas cosas que se suponen que eran modernismo y progresismo para la República Dominicana. Ha gobernado con ellos de alguna manera, pero se han convertido a su lógica privatizadora, a su lógica netamente empresarial. Y la Iglesia Católica está viendo, José Maracayo, que tanto un extremo como Hugo Chávez, pero un extremo como lo que representa ahora mismo el ultracapitalismo que puede predicar gente como Javier Milei desde Argentina, pues significa para la Iglesia Católica ser anulada. Ser anulada en los dos polos. Y tiene que cuidar sus intereses, porque no le está acompañando el gobierno de la República Dominicana. Fíjate, si es tan cierto lo que estoy diciendo, que no fue un funcionario a la catedral ese día. El viernes no fue, señores, un funcionario. Y tú me dices, pero es Viernes Santo, men. Ajá. A la catedral primada de América no va a ir un funcionario. Al sermón de las siete palabras, donde están todos los medios a la espera de lo que van a decir esos sacerdotes. Y a dos meses de las elecciones. Claro, a dos meses de las elecciones, donde tú sabes que ahí lo que se expresa es la postura de la Iglesia Católica. Hay dos formas de entender a la Iglesia Católica y de saber lo que dicen. En el sermón de las siete palabras anualmente y en la carta del Episcopado. Ahí usted sabe cuál es la posición de la Iglesia. Y no fue un funcionario. ¿Qué quiere decir además? Que este es un gobierno intolerante. Que no es verdad que son democráticos en muchas posturas. Son intolerantes. No aguantan las críticas. Háblame de la posición de la Iglesia con lo de la ley DNI. Con la posición DNI ese día, yo no, o sea, yo vi, no vi todos los testimonios y no recuerdo haber hablado sobre eso. Pero tú puedes estar seguro, tú puedes estar seguro que no están a favor de la ley del suprapoder que implica ahora mismo la DNI. Tú puedes estar seguro que no están de acuerdo, pero segurísimo. Le llamó hipócrita al Presidente de la República con esa ley. O sea, fue bastante... Mira, nosotros hemos sido bastante frontal reclamándole ese asunto al Presidente de la República, pero ese sacerdote ahí no superó. O sea, le dijo cosas que ahora tú dices que ningún funcionario de relevancia estuvo allí. Tú puedes estar seguro que están orejeados y que el Servicio de Inteligencia hizo el trabajo. Este pana viene con un discurso fuerte con eso. Este pana viene en durísimo. Todos vienen durísimos. Y todo, o sea, todo se le pega al gobierno. Incluso estoy hablando del fray, que ahora no recuerdo el nombre. Recuerdo que el fray José, que además es un exorcista, o sea, declarado, fue un exorcista. Él apela a lo de María y tú piensas que lo de María es inocente y habla de un nuevo, del verdadero feminismo. No, no. Su mensaje era lo evangélico. Espérense. ¿Se van a maridar con lo evangélico ahora? Ajá. Pero a Danilo lo combatimos por eso. ¿Y tú vienes con lo mismo? Mierda para ti. Señores, yo pienso que gobernar a espaldas, a espaldas de la Iglesia Católica, ignorándola, es un error muy grande. Es un error muy grande. Pero, señores, lo dijo un socialista consumado como Antonio Gramsci, tenemos que considerar a las religiones. Y lo que nos toca de este lado, el cristianismo. Porque inclusive los socialistas seremos siempre minorías si los ignoramos. O sea, en estos tiempos de pensar un gobierno donde se tomen en cuenta las mayorías, usted no puede ser un ateo. Pero, de acción, usted no puede ser un ateo. Aunque de convencimiento usted lo sienta así. Aunque para sus adentros usted sea así. Pero si usted no los considera, si usted no gobierna con ellos, usted no está haciendo absolutamente nada. Ojo, presidente, que la Iglesia Católica ahora mismo no tiene la misma apreciación de antes. Pero les digo algo. Pueden llenar guaguas. Pueden llenarte una guagua. Pueden implicar, si se meten al activismo en contra de usted, le pueden hacer roncha, le pueden hacer muchas ronchas. Y uno de los dolores más grandes, definitivamente, fue el más reciente con el OIM, cuando cerraron el instituto, cuando cerraron la apertura de los refugios. Entonces, ahí yo lo que creo es que debe primar la inteligencia. Debe primar el saber negociar. Y obviamente, este gobierno no sabe negociar. Sobre todo con sectores tan delicados y tan importantes como la Iglesia Católica. Yo creo que es momento, y creo que lo había dicho anteriormente, creo que es momento de que la feligresía se involucre más con los gobiernos. Sepan y se enteren, se empapen más de qué hace el gobierno. De cuáles son los niveles de responsabilidad. Hasta dónde llegan los niveles de responsabilidad del gobierno. Creo que también los sacerdotes deben perder el miedo a esa vaina. Deben saber qué hacen. Deben decirle a su feligresía cuáles son las implicaciones de los desgobiernos, de los malos gobiernos, de los malos gobiernos. Eso deben saber también, que su salud, que su mala salud es responsabilidad de ellos. Totalmente. Nunca había visto una confrontación tan frontal, la Iglesia Católica, con un presidente de la República. Y paradójicamente, el presidente más popular que tenemos. Coño, ¿qué pasó, viejo? ¿Qué pasó? Es, yo, la única explicación que le encuentro a esto es, la gente que no reconoce sus errores. Es decir, aquí, nosotros creímos, bueno, yo no, vamos a ver que yo me salí de eso. Y acuérdate que tú y yo tuvimos muchas conversaciones en elecciones cuando yo te decía, es lo mismo, Edwin Cruz, y tú estabas esperanzado. Yo, Edwin, es lo mismo. No crean en esa gente. Eso va a ser, quítate tú para ponerme yo. Sí, sí, tengo que reconocer aquí que me equivoqué. Bien. Me equivoqué terriblemente. Porque, es que, vamos, sentido común, Edwin, pero, vamos, ahí está Hipólito Mejía. O sea, ¿de qué tú me estás hablando? ¿De qué cambio tú me estás hablando? Pero, la mayoría de personas confiaron. Confiaron. Y se equivocaron. Nos equivocamos. Yo no estoy diciendo que no, debieron sacar al PLD. Yo creo que sí, que debieron sacar al PLD. Ahora, pero lo que sí yo no comprendía es, ok, estás consciente que vas a sacar al PLD porque sí, porque se lo merecen. Es mejor, vamos. Pero, ¿por qué confiar a ciegas en un cambio? No te creas ese discurso, amigo. Va a ser más de lo mismo. No confíes en esta gente. Pero la gente, coño, confió y se dejó engañar. Ahora, cuando ve, coño, me equivoqué, no lo reconoce, man. No lo reconoce. No, no solamente no lo reconoce, José Maracayo, sino que van a insistir en su error. Yo tengo una compañera de un programa de radio donde elaboro que es muy lúcida para muchos temas. Pero cuando tú le preguntas, ¿vas a votar? ¿Y por quién? Ah, sí, por Luis Abinader. ¿Por qué no? Porque, pero aquí, pero tú y yo, aquí tenemos dos horas en este programa criticando las políticas que hace este gobierno. Y tú mismo te integras, tú misma te integras, pero vas a votar por Luis. Porque aún así lo entiendes que es, que está ileso, que está, que está, está el prístino ante este desastre de gobierno. Y no lo entienden. O sea, no solamente no reconocen el error, Maracayo, sino que van a reincidir en ello. Lo van a reelegir y lo van a reelegir con mayor porcentaje. Está en ver si una, una parte del pueblo dominicano que quizás, que podría ser importante, decide abstenerse. Ahí sí vamos viendo cuál es el nivel de madurez que tiene el dominicano y el nivel de inteligencia que dice, bueno, es que todos son los mismos, son los, son los mismos. Podría, podría, podría ser. Y el hecho de, y repito, sí, el PLD tenía que ser sacado del poder. Ese último gobierno de Danilo Medina, o sea, a nivel de corrupción y todo lo que tú quieras, fue una forma, algo descarado. Como dos, tres tipos tenían el control entero del país. Descarado. Y sí, tenían que sacarlo, por lo que sea. Bien. Ahora, en este gobierno, también tiene que ser sacado, por lo que sea. Por quien, por, bueno, por voto, por lo que usted quiera. Pero el castigo es, lo hizo mal en cuatro años, para afuera. Ah, que, que el otro lo hizo peor. Coño, no importa. Vamos a castigar a este que está ahora. El otro veremos qué pasa. Porque no tenemos, como quieran no tenemos opción. Sabemos que estamos entre un bipartidismo. Bueno, bueno, Lionel, el PLD es la mía, bueno. No tenemos, estamos contra la espada y la pared. Lo sabemos. Pero, la única opción que tenemos es, ¿lo hizo mal en cuatro años? Para afuera, venga el otro. Que lo va a hacer mal, seguramente lo va a hacer mal. Pero para afuera. Quizás eso haga que el que llegue, diga, coño, tengo un poquito de, coño, tengo que tratar de ver, hacer lo mejor, porque yo sé que si fallo, es para afuera que voy, no importa que los otros hayan robado más. Lo van a poner otra vez. Es lo único que nos queda. Porque sabemos que no tenemos opción. No hay, no hay un partido con un discurso que pueda dar cierta esperanza a la gente. No lo hay, no lo hay. Lo sabemos. Lo único que tenemos es eso, el castigo de, ¿lo hiciste mal en cuatro años, papá? Para afuera. No, que los otros somos más, acuérdate, acuérdate, que los otros fueron más ladrones. Mi hermano, para afuera. Es lo único que nos queda. Señores, esta es La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Y lo que piensan ustedes, siempre es importante. Y está ahí, está ahí la cajita para que la usen, para que comenten, para que nos digan de todo, como lo suelen hacernos. No hay problema. Díganos, díganos lo que quieran. Además, somos más de 23 mil. Seguimos creciendo cada día en esta gran comunidad de La Quinta Pata.